En esta etapa de su vida Curro Romero está viviendo lo que a cualquier promesa social le gustaría, poder ver su historia plasmada en la pantalla grande y además, saber que todo el esfuerzo es reconocido en vida. El 1 de diciembre significará un día demasiado importante para él, cumple un nuevo año de vida, y también va a emitirse su documental que repasa sus mejores momentos. La persona más feliz de todo lo que está logrando Curro Romero por supuesto que es su esposa, Carmen Tello, quien en este momento está ajustando todos los detalles para que ese día sea inolvidable, ambos están muy felices de lo que están viviendo, sienten que son el uno para el otro y ella explicó muchos detalles desconocidos de cómo es su relación. En este punto, Carmen Tello no dudó en contestar qué significa Curro Romero en su vida, te diré que ha sido un visto y no visto. Llevamos 28 años juntos y parece que fue ayer cuando empezó nuestra historia. Además, confesó cómo fue la primera vez que se vieron y de hecho su historia de amor está muy relacionada con el mundo taurino ya que no puede ser, tenía 10 años cuando mi padre me llevó a verle torear. Luego lo vi más veces y supe de él porque mi abuela solía comprar antigüedades a su abuela. Ya de adultos coincidimos, pero empezamos a hablar al vernos en un tentadero. Era un hombre muy tímido y callado y huía del protagonismo Curro Romero es una persona completamente reservada, si bien tuvo un momento en la prensa rosa con su relación con Concha Márquez Piquer, él siempre ha preferido mantenerse al margen y de hecho, lo incomoda bastante. Por lo que cuando fue la boda con Carmen Tello el torero no podía aguantar la presión de ver tanta gente cubriendo el evento, se agobió. Pensó que la boda iba a ser un circo mediático y huyó. No entendí nada, pero a los dos días, y ahí están las imágenes cuando vino a pedirme perdón delante de todos los medios pero hace unos meses Concha Márquez Piquer ha fallecido y, aunque esto no es alegría para nadie, Carmen Tello y Curro Romero tienen una deuda pendiente que mientras ella vivía nunca pudieron cumplir, quieren casarse por iglesia y recién ahora podrán hacer. Gracias. 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 Gracias.